Busca un médico que la palmas en nada, ya. Hay uno ahí. Vale. ¿Dónde está Emilio? Le dije que viniera. He fucking dead, bro. ¿Se confía en lo mismo? ¿En persona? Sí, se lo dije yo mismo. Me molesta que no confíes en mí. Lo mismo digo. Soy como una pareja que lleva 40 años casados. Lo mejor llega con los demás. Tenemos un paseo. Malestar entre las filas otomanas, claro. Date cuenta que los turcos ya... En fin, el Imperio Otomano ya estaba en funcionamiento. Sigue a los templarios para espiar su reunión. Maradona dispone el disfrazado de templario. Amocenigo le influye mucho sufrir. He intentado preparar el terreno haciéndole sugerencias, pero él prefiere escucharlo. Pues tendrás que esforzarte más y entrar en su círculo privado. Sí, lo comprendo. Pero es más difícil que creer. ¿Y por qué, Carlo? No lo sé. Creo que al Dogo no le cayó bien. Lo mejor es esto. Lo mejor es pillar a las cortesanas y ya está. ¿Quieres que siga? Pastor, no. Tú no lo entiendes. No tienes ni idea de la presión que sufro allí. Ah, así que no tengo ni idea. No, ni remotamente. Eres un funcionario del gobierno. En cambio, yo estoy casi al mismo nivel que el Dogo. Y le acompaño día y noche. ¿Ya te gustaría estar en mi puesto? Uy, 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 qué enfados están. ¿Has terminado? No, ahora me vas a escuchar. Casi. Podemos recontar al Dogo para nuestra causa, estoy seguro. Solo necesito algo más de tiempo. El tiempo es un lujo del que no disponemos. Por favor, acudir lo más rápido posible. Es por el bien de todo. Sí, les tienes que pagar a las cortesanas. Les pagas como 150 florines o así. Me duelen mucho los pies. ¿No podemos sentarnos en algún sitio? ¿Conoces algún lugar que sea seguro para hablar de estas cosas? No. Bueno, a ver estos men. ¿Hasta dónde hay que seguir? Hasta aquí. He's dead, bro. He's dead, bro. Atacó a Emilio en su propio palacio. ¿Y qué pasa con nuestros planes? No hay tiempo para andar con sutilezas, hermanos. Debemos actuar ya. Pero, Marco, estoy tan cerca. Dadme unos días. ¿Si consigo? No. Ha de ser esta semana. La cara del dogo, tío. ¿Y qué opina el español de este cambio de planes? Pronto podrás preguntárselo a él en persona. ¿Es que ha venido de Roma? Eso me han dicho. Vale, cuidadito. Vamos a subir por aquí. Vale. No niego que la astucia táctica tenga su valor, mi buen Silvio. Pero, para gobernar, hace falta sabiduría. No lo dudes. Calma. Calma, amigos, por favor. No hay por qué ponérselo. Esa decisión no está en vuestra mano. Es posible que ni siquiera elija un barbarito. ¿Y por qué no a mí? Yo soy el que ha hecho todo el trabajo duro. A todos estos los vamos a asesinar, lo sabéis, ¿no? O sea, se huele. ¿No es lo que va a venir? ¿Es lo que va a venir? Sí. Caballeros, deberíamos movernos más rápido. Creo que nos están vigilando. A todos estos, ¿no? Gracias, Dante. Cabinaremos a tu paso. Este guardia es un hallazgo, primo. ¿Cuánto le pago? Quizá no tanto como se merece. Me ha salvado la vida dos veces. Aunque no es el conversador más ameno del mundo. Basta ya de cháchara inútil La elección de Dogo nunca ha dependido De vosotros Y nadie os ha dado permiso para Hacer planes Me lo he pasado, creo El plan es este El Dogo Mocénico Morirá esta noche Una vez eliminado Marco Ocupará su lugar Muchísimas gracias Maestro Bien Grimaldi Tú eres el más cercano a Mocénico Así que tu misión es vital Si nos sirves bien No lo olvidaré Acompáñame No hay derramamiento de sangre Entendido Todos deben creer que sí No hay derramamiento de sangre Venga, Catalito, tío Gracias por pasarte Cuídate Cuando la pelota da en el larguero Pero no entra Perfecto Quiero que entres en la cocina Y envenenes su comida Así lo haré Marco ¿Puedes conseguirnos con urgencia un veneno apropiado? Eso se lo dejo a mi primo Es todo un experto en ese campo Ah, Silvio Estoy a tu servicio, maestro ¿Qué brebaje será el mejor para esto? Hablaré con los socios que tengo en las cañas Pero creo que podré conseguiros algo de cantarera Ya, ¿y en qué consiste? Es la forma más eficaz de arsénico Y muy difícil de detener Vale Va BN, va BN Vale, cuidadito aquí El puente de Rialto y tal Esta zona es muy estrecha Voy a tener un poquito de cuidado Dios, he tirado todas las cajas de Florent De Venecia, tío Todas Es que no se ha librado ni una Qué barbaridad Disculpa, maestro Pero no es un poco peligroso para ti Involucrarte tanto en los detalles concretos de nuestros planes No he tenido más remedio que intervenir en persona Los Pazzi nos decepcionaron en Florencia Espero que vosotros no lo hagáis No te preocupes, maestro Los Pazzi eran un atajo de inútiles Los Pazzi eran una familia poderosa y respetable Pero fueron aniquilados por un solo asesino No subestiméis a este nuevo enemigo Que ahora merodea por vuestra ciudad O los Barbarigo Correréis el mismo destino Debéis actuar cuanto antes Bene, debo regresar a Roma El tiempo es crucial No nos falléis Bueno No debería haberlos perdido de vista Tengo que ver a Antonio cuanto antes Y quiero arreglar el desaguisado que acabo de cometer Vale, 3000 florines Dios los cría Y ellos se juntan, amigos Vale, no se os ha desbloqueado la tumba De asesino de momento Creo que tenemos que hacer Una misión importante del juego Que creo que recuerdo cual es además En cuanto la tengamos La hacemos Y con eso ya tenemos la armadura Hombre, Kamao ¿Qué tal? Bienvenido Vaciar el cofre y comprar capas Súper importante Hay que ir a por los dineros Sí Ahora en cuanto pasemos por un viaje rápido Lo pillamos Vale Esto por aquí Que las atalayas siempre vienen bien Eh, ojito Sí Hace tiempo que nos veíamos Kamao Bienvenido por aquí Te hemos echado de menos Ya sabes En este directo acabas el juego El juego ya no ¿Qué dices? Queda mucho todavía Queda mucho Y nos quedan Como 25 minutos de directo A ver, mucho Queda todavía un trozo largo del juego O al menos yo recuerdo que queda un rato De juego Por lo menos otras Cuatro horas Yo creo que sí que quedan, ¿no? Otro par de directos Fijo No te ofendas, pero No pensé que te quieras dinero No creo ¿Dos horas y media o así? ¿En serio? ¿Tan corto es este Assassin's Creed 2? Yo lo tenía en un juego bastante más largo El Antonio se ha establecido ahora aquí en el Palacio de la Saida ¡Madre mía! La que tiene ¡Etsio! ¿Va todo bien? Carlos Grimaldi y los Barbarigo están compinchados con alguien a quien llaman el español Piensan asesinar al Dogo Y reemplazarlo por uno de los suyos Tendrán Venecia entera Y toda su flota En su poder Y a mí me llaman criminal Dime, ¿vas a ayudarme? Puedes contar conmigo, hermano Y con la ayuda de mis hombres O mujeres Pero, Etsio Debo avisarte Esta vez no va a ser tan fácil El Palacio Ducal es el edificio mejor vigilado de toda Venecia Nada es inexpugnable Por eso nos caes tan bien, Etsio Ven, vamos a echar un vistazo Ya se nos ocurrirá un plan Si la primera no sale Descubre una forma de Entrar en el Palacio Ducal Esta colgura contra el Dogo Es terrible Aunque a estas alturas ya no me sorprende la traición Cuando era niño Me enseñaron que los nobles eran justos y bondadosos Y yo me lo creía Aunque mi padre era zapatero remendón Y mi madre fregaba platos Yo aspiraba a ser algo más Estudié duro Perseveré Pero los nobles nunca me aceptaron Si no naces de sangre azul Es imposible que te acepten Por eso te pregunto ¿Quiénes son los verdaderos nobles de Venecia? ¿Hombres como Carlo Grimaldi Y Marco Barbarigo? No Somos Nosotros Los ladrones Y las prostitutas Mientras luchamos por salvar a la gente de esta ciudad Tenemos que explorar el Palacio a fondo Y estudiar todos sus rincones Tal vez hallemos una entrada Detrás del Palacio hay un campanario muy alto O quizá podamos trepar por la parte posterior de la Basílica ¿Tienes alguna idea? ¿Por qué descartas la puerta principal? Va, Vene Probaremos también la puerta principal Venga Oscar, buenas noches Puerta principal, ¿eh? Bueno, ¿qué opinas tú? No podemos entrar por aquí Podrán asesinar al Dogo antes de que nos abramos paso entre los guardias Vale, pues vamos a... A seguir buscando otra entrada Vale, arriba ¿Tengo que subir arriba del todo? Sí, hay que subir arriba del todo, amigos ¿Vas a venir o no? Mira eso Vale Ok Y por este lado es imposible escalar las paredes Buah Venga, arriba, Ezio ¿Qué pasa, Zen? Ah, y la tenía que haber sincronizado Llevas toda la razón del mundo, Zen Perdóname Y aquel men que no sabe hacer saltos de fe Vamos, inútil Es un pagano de mierda Joder Lo habéis puesto verde en un momento No Aquí hay una pluma Deteneos Seguen Quien tiene la culpa es el Aznar italiano, tío Por hacerme esperar Bueno, mira Vamos a poder sincronizar la atalaya Toda puesta, chavales Esperemos que no se nos muera, por favor Antonio, no te mueras por ahí trepando Sí, renta más ir por el suelo Llevas toda la razón del mundo Xavi Me hace gracia cuando empujas a la gente ahí sin piedad ninguna Y sin necesidad Bueno, la verdad es que hay un paseillo Antonio, no corres una mierda, tío Bien Estamos de suerte Parece que ese andamiaje ofrece un camino perfecto para subir al techo de la basílica Vamos Arriba Vamos Vale Vale, aquí estamos Lo malo son las verjas estas, tío Que no sé cómo las vamos a superar Hecho, mira No es ese... Grimaldi Usted no comprende lo que le estoy ofreciendo, señor Escúcheme, por favor Esta será su última oportunidad ¿Cómo te atreves? Me despiache, me despiache No quería decir eso Intento velar por su seguridad Se nos agota el tiempo No hay forma de atravesar esa verja Y hay guardias por todas partes Maldición Vale, por aquí Es imposible De aquí no pueden salir los humanos Solo las aves Sí Aves ¿A dónde vas ahora? A ver a mi amigo Leonardo Oh, shit ¿He seriously gonna do that? The Absolute Madman Ahora vais a ver a The Absolute Madman Haciendo de las suyas Haciendo de las partes interesadas Que presenten sus solicitudes Ya que el señor Carpaccio No está dando la filia Haciendo de las convoz de Bruce Willis ¿Sí? Es el mismo narrador Y el del Soldado 76 Palpatine el Conde Dooku Era en el Dogo y Grimaldi Que a Grimaldi le vamos a dar un machetazo O sea, la machetada que se va a llevar Grimaldi Es como hoy mañana de grande, amigos Cada vez que se cae el agua de manera tan tonta Me hace mucha gracia Por cierto, chicos Os voy a hacer una pregunta Cuando jugamos Pilar Sofeternity 2 en el canal Muchos os acordaréis Muchos no Hace un montón de tiempo que jugamos esa serie Cuando jugamos Pilar Sofeternity Pilar Sofeternity Nos dejamos uno Y vamos, hay otro que no me interesa mucho Pero vamos Nos dejamos un DLC de trama fuerte Sin hacer ¿Os gustaría que lo trajera a Youtube? A pesar de que haya pasado el tiempo En formato de vídeo Hace más de un año, sí De absolute madman Sin riesgo no hay ganancia ¿Cómo funciona esto? ¿Has visto alguna vez como vuela un pájaro? No se trata de ser más ligero que el aire Sino de moverse con gracia Usa el peso de tu cuerpo Para controlar la elevación y la dirección Buena suerte, Ezio Bueno, verás ¿Por qué me estrello? Esto es ridículo El palacio está demasiado lejos Diablo Me rindo Sigo así, acabaré matándome Antes de acabar con el siguiente templario No se trata de ser más ligero No se trata de ser más ligero No se trata de ser más ligero No puedo creerlo Funciona Es un milagro Has volado, Ezio ¡Has volado! Sí, pero no muy lejos Bueno, ¿y qué esperabas? La máquina no está diseñada para largos vuelos Aún así, deja que revise otra vez mis planos A lo mejor hay algún modo de prolongar la duración del vuelo Ezio Me han dicho que Carlos tiene el veneno Debemos apresurarnos Antonio, este es Leonardo El maestro que ha inventado este pezo de merda No es culpa de la máquina Sino mía He comprobado una y otra vez los planos Es imposible No sé cómo hacer más largo el vuelo Menuda idea de locos ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Soy un genio! ¿Qué hace ahora? Es el calor Necesita fuego No sé El aire caliente Levantará la máquina Leonardo ¿De qué nos va a servir prender una hoguera? Una hoguera no, Ezio Una docena Y repartidas por toda la ciudad Suficientes como para llevarte de aquí al Palacio Ducal ¿Cómo? Ah, capisco Mis hombres lo harán Pero te olvidas de los guardias Tranquilo Yo me encargaré de ellos Diré a mis hombres que se muevan por detrás de ti Y mantengan estas posiciones Prenderán las hogueras justo cuando el sol se ponga sobre San Marcos Vale Despeja los cuatro lugares para fuegos No tengo nada que... Por favor, déjame vivir Tengo que llevar la vida a todos De hecho, no se puede encargarse Un buen trabajo ¡Non, chicas para que se metoca una hoguera! Ahora la madre a todos Nos quedan todos juntos ¡Vamos a por él! La mentana es la vecina La mentana es el particular Bueno ¿No se puede acerir? Venga, buenas noches, Sony Nosotros vamos a terminar en un ratín Vale Vale, con eso listos en ese sentido Ahora nos tenemos que cargar otros cuantos Que están en esta dirección Vamos a hacer la misión De volar y el tema de Del dogo y demás Y con eso si queréis dejamos El directo, vale chicos ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué le pasa? Bueno tú ¿Qué pasa tío? Dios, que están peleando con las Que están peleando con las prostitutas Tío, las han matado a todas No Farfá la vendetta Farfá la vendetta Las han machacado a todas Tío, no Sí, la IA de estas es inscrita a veces Un poco loca Estos animando ahí Y que mate a los guardias Madre mía tío Qué locura Estoy pensando Debo apresurarme Que todavía están calentitas Madre Tú Xavi Vamos Suezio Vale Esto lo estamos haciendo Todo bien Nada mal Mira, 3000 florinacos Un buen comienzo Lo es todo Creo que después de la misión Esta de Con la máquina voladora El tema del DO Y todo esto Te desbloquean La Te desbloquean La última tumba de asesino Que en el próximo directo Lo podemos hacer Y bueno ya Realmente lo que decía Oscar Antes de irse Que ya Encauzamos un poco Lo que es el final De la historia De ases inscritos Tampoco os creáis Que Que tiene Mucho más O sea Hay más Sabéis Queda todavía un buen rato Para el final Y eso Pero Tampoco es una locura ¿Cuándo conocí a Ed Ciudad Sofía? ¿No era en este mismo juego? ¿En la misma Venecia? No me acuerdo Xavi ¿Es en este O es en el siguiente? No me acuerdo Creo que era en este Y en el carnaval Una misión Pero creo que es En el carnaval De Venecia ¿No? Que creo que es Si no es esta misma Debe ser la Siguiente Algo así es Ahí ¿Va por él? He dejado de verlo Ahora voy a ir Para después aquí Yo te tiro yo mismo La resta A bajo No 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 Vale Free taxes Bueno Chicos Yo creo que voy a dejar El directo por aquí Antes de lo de la máquina Avaladora Yo creo que sí Y empezamos el siguiente Directo de Assassin's Creed Por todo lo alto ¿Qué os parece? Estoy bastante reventadillo Y creo que va a tener más gracia Cuando estemos más gente por aquí Y Y lo disfrutemos un poquito mejor Porque yo estoy bastante cansadete Y creo que no estoy rindiendo Ahora mi mejor nivel Así que Si queréis Lo dejamos para el próximo directo Lo iba a hacer ahora Todo de seguido Pero yo creo que lo vamos a disfrutar más En el siguiente Porque es una tremenda Porque es una tremenda misión Es una tremenda misión Y merece la pena Hacerlo en condiciones ¿Sabéis? Vale Y además que yo estoy muy cansado Y me apetece descansar Así que bueno chicos Mil millones de gracias Por pasaros Muchas muchas gracias Y nos vemos en el próximo directo ¿Vale? Cuidaos mucho Y mañana tenéis vídeo Ya sabéis Por la mañana Mediodía Y por la tarde Noche ¿Vale? Así que nada chicos Mil gracias Y nos vemos en el próximo directo En el próximo vídeo Así que Cuidados mucho chicos Hasta la próxima Chao, chao